En su visita a Barranca Bermeja, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, confirmó dos nuevos casos de COVID-19 en esta ciudad. Queremos informarle a todos los santandereanos que se han reportado dos nuevos casos desde la ciudad de Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 37 años, oriundo de esta ciudad, y otro caso de 38 años procedente del municipio de Acacías. Queremos advertir que estos casos se les hicieron las pruebas. Uno de ellos es trabajador de una empresa contratista que ha violado e incumplido las normas y el protocolo de bioseguridad y que desafortunadamente se encuentra en nuestro departamento. Hoy, ese llamado que hacemos a todos los empresarios, trabajadores, para cumplir a cabalidad las normas de bioseguridad, para poder proteger la vida y la salud de todos los barranqueños y nuestras familias santandereanas. Con estos dos nuevos casos positivos, Santander llega a 43 casos de COVID-19.